Seguramente mi madre debe de estar pensando que ya estoy aquí otra vez, perdiendo el tiempo, como todas las tardes. Y los que pasen por la plaza, susurrarán cabizbajos. Has visto al hijo del zapatero, siempre está contemplando las abutardas. Hace tiempo que me juzgaron. Estoy condenado a carecer de presente. Y no esperas más futuro que el que pueda compartir con los pájaros o las montañas. Todo ello, por supuesto, sin dejar de ser el hijo del zapatero. Por eso vengo a esta ventana todas las tardes. Me gusta perder la mirada y sentir que aunque parezca que no hago nada, mi cabeza funciona. No creo yo que eso sea perder el tiempo. Pero cómo hacer sentir que en este lugar mi mente fluya por botones. Cómo explicar lo que soy capaz de ver y hacer desde aquí. Desde esta plaza que he recorrido mil veces con la mirada. Hasta los coches con sus gentes me atraen. Y de pronto me descubren transformando su realidad. Otra cosa no sé, pero desde luego no pierdo el tiempo. Desde aquí soy el protagonista, sin necesidad de que nadie me contemple. Mis pensamientos y yo, nada más. Creo que esta noche he tenido otro sueño de los míos. En esta ocasión era la flauta de madera que recorría las calles de Hamelin. Mis sueños y yo. No está mal. Otras veces he soñado cosas más oscuras. ¿Qué pensaría mi padre de todo esto? Bueno, seguramente diría. Vamos, Daniel, hijo. Haz algo. Que se te hace tarde. Tarde, si ya nací tarde. Se debe referir a que cada vez es más tarde para robarle alguno sus ilusiones mientras aparca el coche en la plaza. Porque si no, ¿para qué narices es tarde? ¿Qué tal? Menos mal que hace ya bastante tiempo trasladé mi cuarto a este taller. Casi todas las noches mis pensamientos venían a encontrarse con infinidad de ilusiones. A fin de cuentas, era precisamente en este sitio donde mi padre, como cualquier otro zapatero de cuento, las creaba para los demás. Por eso, al venirme aquí, deambulaba noche tras noche por entre las mesas y aparadores, tocándolo todo. Porque no hay nada aquí para lo que sea tarde. Así, poco a poco, fui compartiendo sus secretos. Incluso llegué a saber lo que pensaban los yelmos, lo que sentían las armaduras. Fueron estas mismas cosas las que me enseñaron a crecer, las que moldearon mis manos. Y sueño a sueño, trabajo a trabajo, fuimos comprendiendo que también se nos hacía tarde. Por eso tuve que iniciar un viaje, un viaje en solitario, donde descifrar secretos y soñar realidades. Mi padre descifró los del cuero, quizá deba yo intentarlo con la madera. ¿Cómo si no podría llegar a ser la flauta de Hamelin? He perdido ya la noción del tiempo. Debe de hacer bastante que me vine aquí a la cabaña, cargado de ilusiones, con sabor a cuero en las manos. Recuerdo que no fue nada fácil renunciar a mis tardes en la ventana. Pero tenía mucho trabajo por delante y un solo deseo que realizar. Transformar mis sueños en madera para reflejar todo lo que yo sentía. Por eso me vine aquí, hace ya demasiado. El lugar era perfecto, era todo lo que necesitaba. Yo solo tuve que construir un puente que comunicara directamente la cabaña con el pueblo. Hace ya mucho tiempo que crucé por ese puente. Comencé realizando pequeñas figuras y eslabones. Luego fui haciendo cofres, incluso platos y cucharas. En fin, todo aquello que pudiera contener belleza o utilidad. Así transcurrieron primaveras tras inviernos, hasta que una tarde como cualquier otra, decidí regresar por el puente. Esparcí mis trabajos en un rincón de la plaza, mientras miraba de reojo el contorno de mi ventana. Fueron minutos eternos, ansiados largo tiempo. Pero nadie quiso compartir mis ilusiones. Astiado, al atardecer, recogí los objetos de nuevo en la mochila y regresé. Regresé a la cabaña para realizar mi última obra, mi último sueño. Guardé todo lo que tenía en uno de los cofres y pasé días enteros trabajando la madera. Nunca había trabajado así. Sería el mayor sueño que pudiese realizar, aquello que daría sentido a mi vida. Y por fin hoy he regresado a mi ventana, donde recuerdo envejecido. Desde donde seré feliz, siendo nada. Nada. ¿Qué paz se siente al pronunciarlo? Nada. Y más todavía, sin poder pronunciarlo. Nunca llegó a la hora apropiada, o pronto o tarde cuando ya no queda nada. Oigo campanas y nunca me entero de dónde, oigo tus palabras en un río que se esconde. Y ya ves, otra vez, he llegado tarde a mi bebé. Y ya ves, trabajo mi figura en el taller. Y ahora estoy solo. 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 Solo.